En acción la Copa Argentina con la clasificación de Boca, también con la de Rosario Central. Boca llegó a los penales luego de empatar en uno con Olimpo de Bahía Blanca. El golazo que vamos a ver de Mouche. Siempre buenas definiciones de Mouche con una calidad extraordinaria. Rulo me lo dice siempre, esta es la verdad. Y yo lo ratifico porque Mouche lo ratifica en la cancha. Mucha calidad para un hombre que uno imagina que si no se gana la titularidad. Mientras vemos el penal y la definición posteriormente que va a ser de Martín Role. Que dicho sea de paso, esto para mi amigo Alejo. Es muy probable que se transforme en el próximo refuerzo de la Academia de Sub el Día en la próxima temporada. El 1 a 1 en los 90 y los penales que tienen que ver también como figura. Al arquero de Boca, Seba Sosa, atajando uno de ellos. Algunos que van a errar. Y después Mouche que le va a poner cifras definitivas a una victoria de Boca. Que no solo espera rival, porque ya lo supo anoche mismo cuando Rosario Central terminó derrotando a Belgrano de Córdoba. Allí la interminable definición. 11-10 para la victoria de Boca en los penales. Que va a concluir con otra resolución de uno de los mejores jugadores que tuvo el partido. Y que tiene siempre Boca cuando tiene la chance de jugar como Mouche. Que decía, digo, si no encuentro un lugar en la titularidad, creo que el destino de Mouche, sí o sí, va a ser en Europa en lo inmediato. Allí la secuencia, que va a terminar con el festejo de Boca y la clasificación de los dirigidos por Julio César Falcioni. Para enfrentar a Rosario Central, clasificado en el día de ayer. Luego de un partido en el que el trámite en el primer tiempo no fue favorable prácticamente a ninguno de los dos. Bueno, allí, claro, son 21 penales, ¿no? Con lo cual, pasamos a ver lo que sucedía en el Estadio Bicentenario, allí en la provincia de San Juan. Para la victoria de Central, que pelea por el campeonato de la primera vez nacional, cabeza a cabeza con River. Pero no desatiende, por lo visto, la Copa Argentina. Juan Antonio Pizzi, que puso valores de jerarquía. Con mezcla de algunos chicos. Y esto le dio sus resultados. Allí el pirulo Rivarola, Gonzalo Castillejos, para lo que era 2 a 0. El descuento de Federico Almerares sobre el final del partido. Victoria de Central, que como dijimos, tendrá en su camino rumbo a la final de la Copa Argentina. Ni más ni menos que al último campeón de nuestro fútbol, a Boca Juniors.